Hola a todos. Hoy tenemos noticias frescas sobre el conflicto legal entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco que está dando mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en los detalles. La victoria definitiva de Antonio David Flores sobre Rocío Carrasco en los juzgados se ha convertido en el tema del momento. Y es que el Tribunal Supremo ha archivado la querella por maltrato que Rocío Hito había interpuesto contra el malagueño, sobre todo porque consideran que no hay suficientes pruebas. Un conflicto que arrastraban desde 2017, cuando Rocío Hito decidía ratificar su denuncia por maltrato físico y psicológico. Así, Carrasco ha perdido cualquier esperanza de presentar un recurso o de reabrir la causa, aunque todavía tienen otra cuenta pendiente en los juzgados. Se trata de un juicio por presunto alzamiento de bienes en el que Antonio David podría ser condenado a nada menos que cuatro años de cárcel. Según Carrasco, su ex habría realizado maniobras ilícitas para no pagarle los 60.000 euros que le debía en concepto de manutención a sus hijos durante dos años, de 2011 a 2013. En su momento, Antonio David se declaraba insolvente. Sin embargo, la hija de la más grande apuntaba en su docuserie que la mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban sociedades a las que él pertenecía. Justo por eso decidía interponer una nueva querella en su contra por un delito de insolvencia punible. Un juicio que fue suspendido el pasado julio debido a un problema con cierta prueba que no pudo ser incorporada a la defensa. No se han podido incorporar una serie de pruebas documentales que garanticen la defensa de Antonio David y de las partes. Está adoptada la resolución para garantizar los derechos de todas las partes, explicaba el malagueño mediante un comunicado. Se ha suspendido para que se pueda incorporar esa prueba documental y practicar los interrogatorios teniendo delante esa prueba. Para no vulnerar ninguna garantía. Así, a Rocío Carrasco todavía le queda este último cartucho en contra de su ex marido. De momento, no sabemos la fecha exacta en la que se celebrará el juicio, aunque queda claro que ambos se juegan mucho y estaremos pendientes de cualquier novedad. Y ahí lo tienen, un vistazo a la última noticia sobre el conflicto legal entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Si les ha gustado este vídeo y quieren estar al tanto de las actualizaciones, no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima. Chau.